El recono, el piso, el tobado, el otro, el otro. Tenemos amarillas, cebollas de guanjas, champuro, sucesos. Enseñame uno. No, se lo comprobando que tiene la fecha, tú hay que estarle regalándole. No, no, pero es una forma de... ¿Cómo ha sido? La embarazada. ¿Cómo ha sido? La embarazada. ¿Cómo ha sido? Mientras dure... No, ya ven. Mientras dure este gobierno, lo siguen todavía. Muchas gracias. Muy bien. Eso se ha ido a la voz. A 20 por ciento de mañana. Qué bueno que se fuera la voz y que la gente venga. Muchas gracias. Oye, lo que hay que hacer es todo eso. Voy a empezar a protests en un marzo. ¿Cómo está? ¿Cómo le está bien? ¿Bien? Qué bueno. Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo le ha ido bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas! ¡Qué buenas, muy buenas! ¡Buca aos! ¡Ah, va a quedar dos hijos muy interesados! ¡Mr. ¡Bipco! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Puenséngutas! ¡Muchas ibas! ¡Puenséngutas! ¡Ah! ¡Thereo a penes! ¡Come! Gracias.